¡Hola! ¿Qué tal mis chavos? Sean bienvenidos a Gol México. El Chivas y Hamilton Forge jugaron hoy en el Estadio Cron en un partido correspondiente a la vuelta de la primera ronda de esta conga Champions 2024. Recordemos que el Guadalajara se impuso por un marcador de 3 a 1 en la ida y hoy sellaron este resultado y avanzaron a los cuartos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF con un golazo de Eric Gutiérrez al minuto 8. Con esto hizo explotar a la prensa canadiense que explota con el Guadalajara de México. Así que sin más, escuchemos. Fernando Gago realizó algunos ajustes en la convocatoria para este duelo. Fernando Beltrán, Raúl Rangel y Mateo Chávez no fueron considerados para este duelo ante los canadienses. Partido al que llega Chivas como favorito y con una ventaja de dos goles, lo que dio una tranquilidad a las Chivas y gracias a esto en el segundo tiempo no perdonó y sentenció con un 5 a 1 en el global y todo esto gracias a José Castillo Pérez. Bueno mi gente, no olviden suscribirse. Recuerda que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en Gol México. Gracias por ver el video.